Pobladores del barrio Daniel Ortega del municipio de Diría, departamento de Granada, ya cuentan con el servicio de agua potable, gracias a las políticas del gobierno sandinista que vela por el bienestar de la población. Alegre porque ya los apoyaron con el servicio de agua, la alcaldesa vino y los apoyó aquí un poco pues, los reunieron toda la gente y apoyamos y ellos los apoyaron a nosotros con agua. Me siento muy feliz y agradecida por la presidenta Daniel Ortega y doña Carol Murillo, gracias a todos. Según la alcaldesa de Diría, compañera Catalina Maltés, para la ejecución de este proyecto se contó con el apoyo de los protagonistas. Lo bueno de este proyecto es que la comunidad ha colaborado, es decir, ha co-ejecutado una buena parte de esta obra. El sanjeo, el suministro de tubería interna y el pago de la instalación del servicio son costos que ha asumido la población. Para el delegado de ENA-CAL en Granada, compañero Ervin Baca, los acuerdos y el apoyo de todos los pobladores fue el resultado de tan exitoso proyecto. Aquí trabajó una comisión, trabajó muy excelente y a ellos también le debemos bastante el éxito de este proyecto. Y como le decía anteriormente, este es un proyecto y como decía la alcaldesa, vienen más proyectos para esta población que creo que de la manera en que están organizados y van a seguir organizados porque a través del tiempo que tuvimos aquí durante este proceso de ejecución las orientaciones y los acuerdos fueron cumplidos, tanto por las instituciones que se responsabilizaron, el partido, la municipalidad y los pobladores, fue el éxito de este proyecto. En este proyecto el gobierno sandinista invirtió 467.328 córdobas, beneficiando a 165 familias, lo que representa más nicaragüenses con derechos restituidos. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.